El director paraguayo de Itaipú, Franklin Bozzia, fue el vocero de la reunión de la mesa energética realizada en Burubillaroga. Bozzia señaló que presentaron un informe detallado de la línea de 500 KV de la central hidroeléctrica de Itaipú, con destino a la sudestación de Villa Halles, la cual culminará a fines de junio y no en abril como se tenía previsto. Ya estamos en la parte de conexionados equipos, los dos transformadores grandes que venían atrasados, uno de ellos ya está en territorio paraguayo, partiendo el día de hoy desde Hernandarias, ya está hace tres o cuatro días, llegaría a Villa Halles en una semana, el trayecto es por la supercarretera y se viene por la ruta que va a Saltos del Guajirá, no se viene por la ruta 7, por el tamaño del transportador. El cuarto transformador se encuentra a 150 kilómetros de Ciudad del Este, estaría llegando en 15 días aproximadamente a Villa Halles. Con este tercer transformador se completan las tres fases y se estaría conectando hasta mediados, fines de mayo. El cuarto queda como reserva, pero instalado. En cuanto a la línea, nos faltan 65 torres por ser montadas con un promedio de 4 a 5 por día. Estaríamos hacia mediados, fines de junio, terminando el montaje de las torres, y el avance del tendido de cables va a más de 200 y pocos kilómetros. Así que la prevención, que era para fines de abril, pasa a mediados de junio, fines de junio, para tener terminado y energizada la suestra. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC TV, Verónica Burgos.